Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. Un grupo de 6.400 chinos rompieron el récord del mundo al crear la frase más larga que fuera visible desde el aire y que estuviera formada por humanos. Hació más específicos. Esto fue posible luego de que Lin Jingyuan, un empresario chino, pagara cuatro días de vacaciones en Francia para la mitad del personal que labora con él. No quieren trabajar con él porque yo sé. Por favor. El empresario reservó 140 hoteles en París y más de 4.700 habitaciones en Cannes y Mónaco y 140 camiones para el traslado, así casual, nada de taxis. Además, se espera que todo el turismo gaste aproximadamente 13 millones de euros. Pero díganos, ¿les gustaría trabajar para este empresario chino? Eso ha sido todo por ahora, pero recuerden dar clic en las anotaciones de aquí al lado. De pulgada arriba para ayudar al show, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. Luego me invitan.